Mi estimado y buen amigo Alberto Cheese for this Oye Beto Estiro el brazo Empino el codo A la salud de todos Oye Beto Me gustaría saber Tú sabes que yo guardo todo en mi Youtube Me gustaría saber Tú O que te gustaría platicar De tu vida, de tu familia O todo Me gustaría guardar algo Algo que tú quieras platicar Pues mira como por ejemplo Hoy Pues me siento agradecido De la visita de nuestra hermana Vera Por allá de Mar No, yo aquí la pongo Bueno, la pongo a toda la familia Y allá viene Vera con Joe Y pues la alegría de tenerla en casa Estamos a 17 de septiembre del 2017 El hecho de que ella ya tenía Pues cuatro o cinco años de no venir aquí Yo tenía ya tres años de no verla Desde que me vine de Kligla Pues es una alegría Ahorita estamos cinco De los hermanos Somos siete Y nos juntaremos a todos los siete Y pues estaremos bien En paz Y pues eso es un motivo de alegría De que hoy Contamos con Verónica Y tengo mis otras hermanas Hace ratito se iban a caminar las cuatro Y fue un poco científico ¿Verdad? ¿Es más ni te ven? Tenerlas aquí cerca Y pues tenerlos a todos ustedes aquí ¿No? Como familia Que antes realmente nos juntábamos muchas Muchas veces Y ahora es un poquito más esporádico Por las actividades de todos Pero hay que disfrutar el día de hoy Fíjate que a mí me queda muy grabado Un recuerdo de tus papás De que cada semana nos íbamos Bueno yo estaba de novio con Marisela Que es ahorita mi esposa Y nos íbamos a días de campo Tus papás eran muy días de campo Y les encantaba Eran muy unas personas Yo las estimé mucho Yo las quise mucho Y tú también eres así Y tu Y Marisela Y todos Miren aquí están todos contentos Felices Aquí estamos En un día de campo Aquí en el cinegético La carne asada Míralo La carne asada aquí Mi cuñado Richard Echándole ganas Ustedes saben que Que la vida civil es solo una vez Y lo bueno es gozarlo familiarmente Y con los amigos Porque cuando nos muramos No nos vamos a llevar Nada Absolutamente ¿Cómo se dice Alberto? Nada de nada Tengo la historia De gran carne de Carlos Magno Cuando él muere Una de sus indicaciones fue Que le hicieron unos hoyos Donde pudo sacar sus brazos Para decirle a la gente No me llevo nada Y no se llevo nada Así es Es como dice Hay que disfrutar Como si fuera el último Mañana no sabemos Si estamos vivos Así que hay que disfrutarlos A lo máximo Como si fuera el último Es como Salud Es como dice El famoso internet Tanto el rey Como el peón Cuando mueren Van a la misma caja Así es Entonces No nos vamos a llevar Nada de nada Entonces ¿Por qué sufrir Por lo económico? ¿Por qué Estar Con que Que nos vamos a llevar Con que Nada de nada Para que se nos gasten Nuestros nietos O nuestras viejas En En amantes Pues no ¿Verdad? Entonces Un abrazo Como siempre Su amigo Quique Y mi cuñado Alberto Que lo quiero mucho Bye Bye Seguro